Grupo Dani, Grupo Casier, ya lo saben, Grupo D.O.B. Unos botones azules, lo que meneo yo Aquí en la finiquera, ando siempre tranquilón Traemos la plaza y la balanza, así me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente, si me marcan voy ¿Qué quieres que haga si mi papá me hizo un garañón? Me pegó un baise de gelato que era engañadón Ando en lo malo, mi hermano, creo que me agarraron Con todo el broncón, ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampuareado Ya no le he jalado el cuernito Y si piensan que aquí se ha acabado en el día que he quedado Ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una blindada requerida para la misión Una morena, que esté bien buena Quiero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo, mi hermano, creo que me agarraron Con todo el broncón, ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampuareado Ya no le he jalado el cuernito Y si piensan que aquí se ha acabado en el día que he quedado Ya no me verán por aquí Por dos botones azules lo que mereo yo Aquí en la finiquera ando siempre tranquilo Grupo D.O.B.